Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo el unboxing del celular Samsung A15 versión 5G O sea existe la versión 4G y la versión 5G Supuestamente porque estaba más barato Pero después de comprarlo me di cuenta que en los comentarios muchos estaban diciendo que no Que el que llegaba era la versión 4G Igual es igual de bueno pero el procesador es un poco inferior El procesador del A15 G99 Y el otro es el Infinity 610 algo así no me acuerdo bien Pero el chiste es que no tienen por qué mandar otro artículo que no están promocionando ahí Si es el caso y no me llega a gustar lo vamos a regresar Y pues también les voy a dejar aquí el vendedor para que ustedes no le compren a ese vendedor Porque no es culpa de mercado libre Pero si aprovechan esas compañías para vender los artículos Le ponen una versión arriba que por ejemplo es la versión 5G Y en realidad te mandan la versión 4G Que no se pudieron haber equivocado porque es completamente diferente Entonces lo hacen a propósito Te lo dejan más barato Porque por ejemplo este me costó 2490 2485 más o menos Y el 4G El A15 4G vale 2300 Entonces dije a lo mejor por 200 este pues mejor me voy por el 5G Pero ahora como te digo vi en las publicaciones que a todo el mundo le estaba mandando el 4G Y si es el caso pues entonces les dejo para que no le compren a esa compañía Y ese tipo de compañías se aprovechan de que devolver los artículos en mercado libre es un poco complicado Porque en Amazon es súper fácil Tú dices este vengan por el artículo Vienen por el artículo Los de DH le vienen No te cobran ni un peso Llega y te regresan absolutamente todo Aquí tienes que mandar fotos Ver que el estado está bien Luego llegar a un acuerdo con las personas que te vendieron el celular Y el chiste es que si llegas o no llegas Y luego puede ser que te manden el O sea que te regresen completamente el dinero O que este te lo manden parcialmente Y pues así la verdad no conviene parcialmente Es complicado y ellos lo saben Entonces aprovechan para poner artículos más Supuestamente más caros a más baratos Y pues no, no está bien Entonces si es el caso vamos a quemar aquí al vendedor Espero no sea el caso Así es que vamos a hacer el unboxing Y efectivamente amigos Efectivamente nos tocó la mala suerte Miren aquí ustedes lo están viendo Ah que era ahí Mira inclusive aquí dice Galaxy A15 Si no dice el 5G Significa que es el A15 normal No es el A15 5G Es el A15 4G Y como nos damos cuenta Pero inclusive miren la etiqueta Como le ponen ellos Samsung Galaxy A15 5G Ven Hasta aquí ellos mismos Este lo están haciendo mal Lo están haciendo a propósito Pues no sé de dónde venga Porque no parece Dice que viene de Vietnam Samsung de Vietnam Si pero va a ser la versión 4G Híjoles Si es la versión 4G Pues entonces este es otro tipo de video Como quiero vamos a hacer el unboxing Pero si te voy a dejar el O sea te voy a dejar Los links de compra Para el artículo original Para el artículo nuevo De la versión 5G Y la versión 4G Esos links van a estar bien Pero el del vendedor este No les voy a dejar link Y les voy a decir Quién es el vendedor Para que ustedes ya no le compren A ese vendedor Porque si miren Aquí nos dejan que es la versión Samsung Galaxy A15 5G No, no puede ser Digo Por el precio está bien Pero no es para que hagan eso A ver déjenme ver Ok vemos Vemos que viene en la caja Viene así Y si viene sellado Si se ve que viene selladito Entonces Pues está raro Si viene con las etiquetas bien Supuestamente era un artículo nacional Pero ni siquiera es artículo nacional Este viene de Vietnam Y pues mejor Yo creo que no les vuelvo a comprar A esos cuates Vamos a cortarlo de aquí Y vamos a cortarlo De acá La verdad no sé De que lados es Donde se corte A ver Me imagino que es de aquí arriba Ah si miren Es de aquí arriba Lo estamos destapando Por primera vez Pero si miren Es el A15 normal Para que nos hacemos A ver vamos a ver Que incluye Bueno aquí vemos Que nos incluye El perdón que ya estoy Haciendo el unboxing Un poquito ya de malas Pero pues no está bien Que hagan eso Que se aprovechen Porque si lo hicieron En Amazon no lo hacen Porque Amazon si regresa A los artículos Ahí si ellos tienen que garantizar Que están vendiendo Lo que están vendiendo Y no aquí Se están aprovechando De que De que la gente dice Ah bueno pues al fin Si es Samsung Y al fin Si es una versión Silla anterior Es casi igual Pero pues no está bien Que hagan eso Miren El manual Viene el manual De indicaciones Y viene su De Samsung Miren Y si lo iba a regresar Pero tenía la duda Yo quería hacer el video Viene su cargador Que solamente es USB-C A USB-C Y vamos a ver El artículo Aunque obviamente Si es la versión normal Con razón Mucho Fíjense que notan una cosa Si ustedes quieren comprar Algo en Mercado Libre A diferencia de algunas Compañías Que ocultan Un poquito Lo que la gente Dice Ahí Mercado Libre No oculta los comentarios Y los malos comentarios Si te salen Miren no hay nada Este Los malos comentarios Si te salen Y si la persona Está diciendo ¿Sabes qué? Me llegó con los sellos abiertos Porque apenas decían Que una tablet Que compré Llegaba con los sellos abiertos Y llegaron con los sellos abiertos Y ahora me dicen ¿Sabes qué? No llega el 5G Llega la versión 4G Y te la venden Como si fuera la 5G Y dije No creo Pero sí miren Absolutamente Todos los malos comentarios Son verdad Y te van a pasar a ti Así es que Revisa siempre Los malos comentarios De Mercado Libre Y si tienes Los comentarios Entonces el artículo Te va a llegar Tal cual dice En los comentarios Esa parte Si me gusta Que no es culpa De Mercado Libre A ver Es un bug Que usan las personas Estas para Venderte artículos Que saben Que no puedes regresar O que te va a costar Trabajo regresarlos Entonces Eso a mí Si me molesta Pero bueno Vamos a destaparlo Ya Ahora ni siquiera Estoy aprovechando Ver el celular Pero viene En perfecto estado Obviamente El celular Si viene sellado Solo que es otra versión Yo no pedí esta versión Pero se ve precioso El color es que El color era Es como azul Ah si miren Es azul El color es azul Y se ve muy bonito Cracks Aquí es plástico Pero asemeja Como si fuera cristal Se ve muy bonito Hasta eso El celular Si se ve Precioso Y Bueno Les adelanto Este supuestamente Ya trae la pantalla Super AMOLED Y es Me parece Full HD Que es 1080 x 2300 Y algo De megapíxeles Trae Nid de brillo De 800 800 de nid de brillo Este máximo Trae cámara De 50 megapíxeles Si no me equivoco Es que aquí No trae las indicaciones Pero graba En Full HD En la parte delantera Full HD A 30 fotogramas Y en la parte trasera Full HD A 30 fotogramas También Y pues La pantalla Super AMOLED Con refresco Con refresco De 90 Hz Taza refresco Entonces vamos a ver Un refresquito Si Este Del lado derecho Viene la botonera Que es subir Bajar volumen Y Este El botón de apagado Y prendido También vemos Que ya trae un relieve Muy bonito Que es este relieve Como así Como para meter los dedos Y acá también Y las de la botonera Están un poquitito Más alzados Ahí se alcanza a ver Entonces Se ve Precioso Del lado izquierdo Traemos la La bandeja de SIM La bandejita para SIM En la parte superior Tiene El micrófono En la parte inferior Tiene otro micrófono Entrada de jack 3.5 Entrada USB Tipo C Y la bocina Que ahora ya nos viene Como si pudiéramos Meter una tarjeta SD Pero pues está bonito También Este Aquí trae como Plastiquito protector Que pues Se quita de estos Dos lados Que es para proteger El contorno del celular Y está perfecto El celular está bien Vamos a darle la prendida Por primera vez Y si vamos a llevarnos La decepción Que es la versión 4G Estoy seguro Que es la 4G Miren Si prendió Bueno Hasta eso Si prendió Ok Ya inició Vamos a ponerlo En Español Estados Unidos Digo Español Estados Unidos Ok Si se ve preciosa La pantalla Para que Les soy honesto Si se ve Muy bonita La pantalla A ver Español Estados Unidos Inicio Añade SIM Configurar De forma manual Y vamos a quitarle La Ay perdón Vamos a Quitar la Bandejita Perdón que está Un poquito duro Ahí está La bandejita Y vemos que En la bandeja Incluye Ok Incluye Dos Tarjetas SIM Tarjetas SIM 1 Y acepta Tarjetas SIM 2 Pero en la tarjeta SIM 2 Incluye Viene Doble Que es para Incluir O tarjetas SIM 2 O Perdón O una segunda Tarjeta SIM O Micro SD Cualquiera de los dos O sea no puedes tener Las dos al mismo tiempo Pero si puedes tener una SIM Copiar Apsi Datos Siguiente No copiar Quiero usar este Yo Mi hijo Usar este dispositivo Reconocimiento facial O huella Digital Bueno en este caso Vamos a omitir tantito La huella Saltar de todos modos Asistente Acepto Más Acepto Más Acepto Está Lo siento muy fluido amigos Entonces el A15 está bueno A ver El A15 está perfecto Pero no es para que me mandaran algo Que yo no pedí Vamos a omitir Iniciar sesión Ehh No tienes Conferir luego en ajustes Omitir Servicio Acepto Elige su modo Ok Modo oscuro Y modo claro Bueno para fines del Del video Que se vea todo No Finalizar Vamos a ver Que tan rápido está Así Es la primera vez Que entramos al sistema Vean que precioso De verdad que si se nota Lo que es el La pantalla OLED A ver No se ha trabado Termina de configurar Feliz De esta nueva Confesión Panamá Internet Ha quedado lista Perfecto Entonces vemos Le damos hacia la izquierda Ok Aquí si se siente Poquitito Lacto No les voy a mentir Pero me imagino Que es porque está Descargando todo Y actualizando Entonces no podemos Echarle la culpa Al celular Eso pasa casi En todos los celulares Incluso me atrevo a decir Que los he visto En gama alta No he visto en gama alta Pero si he visto En reviews Como se les laggea Un poquito Cuando empieza Miren que fluido Los 90 Hz Si se notan Entonces Nos vamos a ir A Play Store Y vamos a ver Que es lo que tenemos Que actualizar También nos vamos a ir Déjenme que lo abra Y después nos vamos a ir A configuración Para ver si se tiene Que actualizar el sistema Vamos a quitarle El brillo automático Hay muchas cosas Que queremos hacer Pero tenemos que irnos Por partes Vamos a quitarle El brillo adaptable Realizado Y ahora vamos a subirle Ese famoso brillo De casi 800 nits A ver Déjenme llegar hasta arriba Ok Activar Ok ya activamos Miren nada más Que brillo tan padre Se ve Super brillosito Lo voy a bajar Un poquito La verdad No lo ocupamos Tan arriba Lo vamos a dejar Como por ahí Se ve muy bien Miren Está precioso El celular Fíjense que si me gustó Tuve en el canal El Samsung A05 Y la verdad La experiencia Fue horrible Una mala pantalla Aquí inclusive Lo estoy viendo Ustedes lo están viendo Hacia arriba Pero yo lo estoy viendo Del lado Y del lado Se ve Muy bonito Se ve perfecto La pantalla O sea No se distorsiona No pierde Ángulo de visión Ni nada Vamos a ver Si ya nos abre Play Store Es que se está actualizando Esta es la configuración Si miren Se está Aplicaciones instaladas Completa la configuración Justamente se está actualizando Justamente se está actualizando Play Store Entonces hay que esperar Que se actualice Debe de actualizarse rápido Pero como quiera Vamos a revisar la configuración Se siente mucho Los 90 Hz A ver Pantalla Fluidez de movimientos Estamos en 90 Hz Si lo pasamos a 60 Hz Y lo aplicamos A ver Vemos Si se nota la diferencia Se nota Este Que está Menos fluida La verdad Si no lo voy a usar Porque Si se nota Nosotros lo vamos a poner En fluidez de movimiento Alta Aplicar Vamos a quitarle La botonera A ver Vamos a ver Vivido Tamaño Estilo de fuente Zoom de pantalla Aplicaciones de pantalla Completa Este Que se apague Después de un minuto Porque me choca Que es este Apertura fácil Modo fácil Pantalla Edge Pantalla Edge Me imagino Que es la que sale aquí A ver Oh si miren Aquí tenemos Los La El modo Edge Que Son accesos Directos A aplicaciones Este Este me encanta Este de Acceso Edge Ok Entonces es Panel Edge Lo quitamos Y así ya nos sale Barra de navegación Vamos a ponerle Vamos a quitarle Los tres botones Y vamos a ponerle El de gestos Y a mi me gusta más Este de gestos Miren Si Está Muy bonito Mucho más bonito Recordemos Que se sigue Actualizando Y va Uno de nueve Entonces Se está tardando Lo que podemos hacer Es reiniciarlo A ver Vamos a reiniciarlo Para que se destrabe Reiniciar Reiniciar A ver Cuanto tiempo Tarda en reiniciarse También Podemos checar Oh Está muy bonito Si está muy bonito Listo Ok Ya reinicio Reinicio rápido Y hay dos cosas Que nos preocupan Vamos a hacerlas De una vez Que es Irnos Ajuste Aquí le vamos a subir El brillo No sé por qué Me lo bajó Miren Me volvió a poner Brillo adaptable Ah Es que hay que ponerle Realizado Y entonces ya le podemos Subir el brillito Perfecto Ahora vamos a ir A dos cosas Que nos ocupa Que es La actualización Del celular Que es Aquí Actualización De software Vamos a ver Si está actualizando Descargar e instalar Conectando con el servidor Actualización de software Vamos a ver Si hay alguna actualización O con qué viene Ahorita vamos a ver Con qué viene Ok Actualización de software Si hay una De hecho ya se está Descargando Descargan la actualización Que es La versión MIUI Entonces vamos a ver Con qué viene A ver Versión 6.0 Ya viene con Android 14 Miren Ya viene con Android 14 Aceptar Entonces Solamente va a actualizar El Miren ahí Android 14 Ahí está Perfecto Entonces si Viene con Android 14 Descarga e instalar Instalar ahora Por favor Espere Ya se está actualizando Bueno amigos Pues hasta aquí Dejamos el video Del día de hoy Este Les voy a traer Una prueba de rendimiento Porque ahorita se sigue Instalando absolutamente Todo Y ya les traigo La prueba de rendimiento Del celular De verdad que Me encantó el celular Pero como quiera Les voy a traer Bien Una review completa Y también Probando el Free Fire Y todo lo que se te ocurra Que quieras Que pruebe aquí En el celular Y pues eso sería todo Con el video del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye 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 Gracias.